¿Qué pasa con la desaparición del comerciante Ramón Antonio Sánchez? No, hasta ahora absolutamente nada, esperando llamadas a ver qué es lo que pasa, qué es lo que quieren o qué es lo que van a hacer. Bueno, lo que se ha notado es que se ha ratado, se llevó de acá, de la comunidad, sin rastro porque prácticamente dejaron muy pocos rastros, un poco de sangre en su habitación, en su alcoba y estamos viendo a ver la situación, cuál ha sido el problema. El hombre de 86 años es definido como un gran trabajador de este pueblo. Ha sido un padre para este pueblo desde hace tantos años que se ha dedicado al trabajo, a la honradez. En otra información, con una inversión que sobrepasa los 3 millones de pesos, Eden Norte rehabilitó el alumbrado eléctrico de las entradas de las ciudades de La Vega, Bonao y Moca. Según un comunicado, en esos lugares fueron instaladas 129 luminarias nuevas, se repararon 254 y sustituidas 192. Los ministros de Defensa y de Interior y Policía señalan sectores de la vida nacional e internacional están interesados en empeorar las relaciones entre República Dominicana y Haití. Que están buscando la manera de cómo potencializar esta situación, de hecho es lamentable. Si quieren un plan de regularización, si quieren que se agilice el proceso, si quieren que resolvamos el problema, ahora nos piden que le den más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que quieren? La gente tiene que definir qué es lo que quieren. Dicen que esto debió comenzar hace años. Entonces, ahora que tenemos todo ahí planteado, se le den tiempo. ¿Tiempo a qué? ¿Qué opinan? ¿Qué tienen que opinar? Finalmente, el pelotero dominicano de Grandes Ligas, David Ortiz, realizó una visita de cortesía al presidente Anilo Medina, en la que expresó su fe en los esfuerzos que hace el gobernante para resolver los problemas del país. Ellos, cada vez que ganan un bate de esos, siempre dicen que no pejan, hasta que los últimos tiran los 95. Si, en la que expresó su fe en los prayingos, no, porque el otro día me trajo Robinson uno, pero pesaba mucho ese. Ah, ah, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos uno, el usamos para, para, eh, regalos y otros usamos para el juego. El de regalo casi normalmente siempre pasa un poquito más. Ah, ok. Sí, ¿cómo está todo? Bien. ¿Se debe meterle a la costa también? Sí. Y nosotros, yo personalmente, siempre le doy mi seguimiento a lo que ha pasado en el país y... Por favor, la compañía a la prensa, salí. Y... Sí, estamos haciendo un acuerdo. Sí. ¿Estaciones? Sí. Bien. Bien. No, 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 no.